Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Hola, aquí estamos en un nuevo episodio. En esta ocasión entrevistando a Nacho Milani. Él es coach ejecutivo y organizacional desde hace más de 15 años. Acompaña a gerentes, equipos, CEOs, ejecutivos y empresas familiares a avanzar con sus objetivos con propósito. Él nos va a hablar particularmente del liderazgo en emprendimientos de alojamientos, hoteleros, cabañas, familiares y cómo llevar a cabo una forma de gestión acorde a las capacidades y a las aptitudes de cada una de las personas, pero particularmente en base a acuerdos. Hola Nacho, bienvenido a este espacio. Vamos a charlar un poco sobre liderazgo en emprendimientos, negocios de alojamientos, hoteleros, cabañas, principalmente dirigido a lo que es de origen familiar. Contanos un poco cuál es tu trabajo que venís haciendo en torno a este tipo de negocios y empezamos a charlar nomás sobre lo que todo este tema nos abre como panorama y herramientas para que las personas que nos escuchen puedan aplicar en su trabajo diario. ¿Cómo estás Meli? Un gusto estar acá. Así que bueno, trataré de desde mi lugar aportarte y aportarles a los que están escuchando el podcast lo más que se pueda. A ver, contarte primero que para hacerte, por lo menos hacer un hilo conductor que puedan entender un poco de dónde vengo. Yo vengo de las relaciones públicas, vengo de la comunicación, vengo de la estrategia y después me formé también como coach, donde me especialicé, tuve varias especializaciones, principalmente el coaching ejecutivo organizacional, también el sistémico, que fueron mis últimas formaciones. Y mi función principal es acompañar a gerentes, a ejecutivos, a dueños de empresas familiares, de emprendimientos familiares, porque bueno, sabemos que la mayoría de las organizaciones a nivel nacional y en muchos otros países son pymes familiares, con todo lo que eso implica, el de trabajar en una pymes familiar, en una empresa familiar, en un emprendimiento familiar. ¿Por qué todo lo que eso implica? Porque las conversaciones necesariamente tienen que diferenciarse. No puedo trabajar o no se puede trabajar o no se puede comenzar un emprendimiento parándonos desde nuestros roles familiares o nuestras responsabilidades familiares, sino que hay que diferenciar los roles sí o sí para que pueda haber eficiencia, para que pueda haber cumplimiento de objetivos, para que pueda no haber interrupciones, para que no haya, no que no haya conflictos, porque el conflicto es positivo si se toma desde el punto de vista del tema, no desde la persona. O sea, el conflicto lo podemos tomar para crecer también, pero sí para generar un orden. Entonces mi función, mi rol, mi trabajo y a lo que me dedico y el servicio que entrego tiene que ver con acompañar a esas conversaciones para que, bueno, para que cumplan sus objetivos o para que identifiquen y clarifiquen sus objetivos y que esas conversaciones empiecen como si fuera por un tubo, pero siempre desde el punto de vista de lo que ellos desean, no desde lo que yo diga, porque quiero hacer esta pequeña diferenciación entre el asesor y el coach. El asesor, tené en cuenta que sabe más que el cliente, ¿sí? O tiene un conocimiento distinto que el cliente. El coaching parte de que estamos de igual a igual. No tengo yo más conocimiento que el cliente. De hecho, a mí no me interesa conocer ni de turismo, ni me interesa conocer de metalmecánica, ni me interesa conocer de automotriz, ni me interesa conocer, digo, no podría tener el conocimiento de absolutamente todos los clientes que tengo. Lo que el coach viene a hacer o lo que el coaching viene a hacer es justamente a través de una escucha y de una presencia utilizar la pregunta para que la reflexión surja de parte del cliente y que tome las decisiones que ellos consideran, ¿sí? Bien, como un acompañante. Exactamente. El coach acompaña, ¿sí? El coach acompaña. No es el que dice lo que tiene que hacerse. Se pueden utilizar metodologías donde se pueden utilizar metodologías donde se utilicen ya herramientas para ayudar a que el cliente avance. Sí, claro. Por ejemplo, recién hablábamos en OFF donde hablábamos de misión, visión, tal vez valores o de crear una cultura. Bueno, eso sí, son matrices, son estructuras, pero eso son herramientas que contribuyen al armado de un todo. Pero el coach básicamente lo que trabaja es con la pregunta. Perfecto. Y yo te pregunto, en este recorrido que estás haciendo vos, ¿qué situaciones encontrás como más recurrentes, que son más frecuentes, más comunes dentro de lo que son negocios familiares? A ver, hay algo que nos atraviesa a todos y que tiene que ver con la educación, con la formación. Tené en cuenta, y creo que no les voy a decir nada ni difícil ni raro, es somos analfabetos emocionales, ¿sí? No nos forman desde el punto de vista emocional. Por lo menos la institución educativa tradicional, que es la que más existe en nuestro territorio, ¿no? Entonces, y a su vez, la formación tradicional nos forma, y acá a lo mejor a algunos se puede llegar a enojar, pero no importa, me hago cargo de eso, nos forma más para ser empleados que para pensar y para crear nuestros propios emprendimientos, ¿sí? De hecho, conozco y tengo colegas y hasta profesionales que acompaño que coinciden, decir, che, salgo de ser contador, me recibo, ¿y ahora qué? O me recibo de ingeniero y ahora, ¿qué hago? O me recibo... Está bien, la institución educativa te da las bases, pero de la parte teórica. Y la práctica, vos decís, bueno, la tenés en la calle, ¿sí? Sí, sí, por supuesto, la tenés en la calle. Pero las bases de nuestra inteligencia emocional, que es lo que nos permite cuestionarnos o empezar a hacernos preguntas de por qué estoy teniendo estos resultados, de lo que sea, ya sea desde darle una bienvenida a un huésped hasta hablar con mi colaborador, la persona que está encargada de, no sé, de la parte del orden de las habitaciones o de la venta. Digo, todas esas conversaciones se tienen desde un estado emocional. Entonces, después tenemos resultados que tenemos, o sea, obtenemos resultados que obtenemos. Entonces, lo que más veo que se refiere y que de hecho lo, digamos, hasta lo veo en mí, porque digo, si bien me he entrenado, si bien me he formado y tengo incorporado el hábito de cuestionármelo un poco más, pero sigo siendo un ser emocional, en lo cual por ahí entro en mi modo automático, que es el modo más normal que tenemos, que es el inconsciente. Y al trabajar en ese estado, después los resultados no nos gustan y por lo general vamos y cambiamos las acciones cuando en realidad tengo que cambiar desde qué estado emocional estoy. Entonces, tratando de responder. Y yo te pregunto, ¿hay apertura para trabajar en este ámbito o te encontrás con resistencia? Porque me imagino que debe haber diferentes situaciones, pero en general, y también por lo que venimos conversando con otros profesionales, es como, y yo también, sinceramente lo veo, hay como bastante resistencia a empezar desde ahí, porque de alguna manera el foco siempre está puesto en necesito facturar. Y se ve eso como un objetivo y no como un resultado. ¿Cómo te encontrás vos en la predisposición a trabajar desde este lugar? A ver, creo que ha crecido mucho, se ha avanzado mucho, coincido de que hay resistencia, porque no todos, a ver, es como vos decís, estamos chipeados para ser eficientes y estamos chipeados para ser productivos y para obtener resultados. ¿Sí? Buscamos eso. Ahora, no es tan mal que eso sea así. El tema es ¿desde dónde vas para ese lado? O sea, el dinero, el dinero dentro de un emprendimiento, dentro de una empresa, dentro de una organización, es la sangre que lo mantiene en funcionamiento. Está perfecto. ¿Sí? No es tan mal tener un emprendimiento para hacer dinero. Lo que tiene es que si el dinero es el que me toma a mí, voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Entonces, si yo veo al dinero como algo que es parte de la consecuencia de, ¿sí? La consecuencia de que yo me entrene, de que yo esté abierto, de que me forme, de trabajar mi desarrollo, de conocer mis fortalezas, mis debilidades. Digo, si yo lo tomo como una consecuencia de lo transito de otra manera. No sé si me explico, Meli. ¿Te ayudo? Estamos totalmente de acuerdo en eso y en el lineamiento de lo que significa el dinero y el resultado comercial como consecuencia y no como objetivo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, me gustaría que empieces a contarme un poco cómo te parece que debe comenzar alguien que quiere resultados y digamos, si tuviera que darle un orden a armar un plan, ¿por dónde tiene que empezar a poner foco? Yo creo que de acuerdo a lo que vos planteás en secuencias de prioridades, tendríamos un poco el orden estructural como base, pero quiero que me lo expliques un poco vos desde tu manera de trabajar. Sí, a ver, también coincidíamos porque vos tenés una visión muy parecida a esto que estamos hablando. Yo creo que primero es marcar el norte, ¿no? O sea, marcar el norte y es esta visión estratégica sin dudas que la visión paremos a comprenderla como un sueño, ¿no? Es algo que yo pongo a determinada cantidad de años que encima ahora esos años se acortan antes una organización ponía una visión a lo mejor a 10, a 15, a 20 años y hoy desde la pandemia que más allá de la pandemia el aprendizaje o las enseñanzas que nos deja la pandemia es el sopapeo de decir no tenemos nada con seguridad. Entonces la visión se acorta un poco más pero sigue siendo un sueño, sigue siendo un sueño que tengo allá y la particularidad que tiene la visión que a mí me encanta es que si está bien redactada, si tiene la profundidad necesaria y si está compartida una vez que está redactada la tengo que soltar. O sea, es como que ya me quedó grabado, ya me quedó tatuado y la suelto. ¿En qué sentido la suelto? Para después pasar a armar la otra parte que tiene que ver con el para qué y el propósito de lo que vamos a emprender. Que lo podemos llamar con el título de... Que está vinculado también, ¿no? Porque sin dudas la visión tiene un alto, debe tener un alto componente de propósito y de coherencia con la búsqueda personal. Exacto. Tiene que estar todo unido con un hilo ahí que conductor. Entonces, de ahí paso al propósito, paso al para qué existimos, para qué queremos montar esto, para qué nos queremos juntar a invertir tiempo en esto. Y a partir de ahí, algo que es también muy importante es que el equipo o la familia, en este caso, que quiera emprender en lo que sea y en este caso relacionado con el alojamiento es poder diferenciar y clarificar lo que son los roles y las responsabilidades de cada uno o las tareas y responsabilidades de cada uno. Acordémonos que las tareas se delegan, las responsabilidades no. Entonces, clarificar las responsabilidades lo que va a permitir y vuelvo a temas a títulos anteriores tiene que ver con el orden la eficiencia y la no pérdida de tiempo. Lo quiero poner en positivo, sería eficiencia y efectividad, pero digo, es no perder tiempo, no interrumpirnos, pero para eso la única forma es clarificando muy bien las responsabilidades y las tareas que cada uno va a tener. Una vez que yo tengo esa misión, esa visión, obviamente el objetivo que se va a ir desprendiendo y clarifico esos roles y responsabilidades, después viene un entrenamiento, viene una formación, viene un desarrollo. ¿Y qué? ¿Desarrollo de qué? Y el desarrollo de los liderazgos, porque si nosotros fuésemos un equipo acá de dos, ¿no? Una pareja que estamos emprendiendo algo y vos te dedicás a una, vos tenés una responsabilidad en el emprendimiento y yo tengo otra responsabilidad, puede que a lo mejor ciertas competencias a vos te faltin y a mí también. Ahora, no puedo cerrarme a que, ah, porque el emprendimiento vino de papá y de mamá y siempre se hizo así porque hace 15 años, 20 años, 30 años, 40 años que se hace así, así es como se hace acá. Está bien, a lo mejor hay ciertas particularidades que se quieren sostener, pero el mundo cambió. ¿No? Y el mercado cambió. Y el mercado cambió. Los hábitos de consumo, claro. Y van a seguir cambiando y te digo más que es, es algo que, que lo iba a decir en mis palabras porque yo soy medio de boca sucia, pero no, no te lo voy a decir en mis palabras. Es algo que va a estar, va a ser siempre así. Porque vos pensás que nosotros no sabemos, no tenemos claro el mayor momento de nuestro tiempo que necesitamos, que estamos necesitando. ¿Sí? Yo puedo estar diciendo, che, ahora necesito un mate, pero bueno, el mate es lo que, lo que me, digamos, lo que me hice ahora, me preparé porque entiendo que es para el desayuno, pero a lo mejor estoy, no sé, necesitando un momento de reflexión y el mate es lo que a mí me lleva a la reflexión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que está todo el tiempo cambiando la cosa. Entonces, si yo como emprendedor, si yo como grupo de familia que estoy emprendiendo, me quedo con que las cosas ya se nacían acá porque así se hicieron siempre y no me abro, no tengo una mentalidad abierta a incorporar y a observarme y a tener mayor conocimiento, tener información, la curiosidad a la hora de recibir a un huésped para poder identificar qué necesidades está la persona detectando para yo poder también crecer, me quedo en mi emprendimiento, lo cual no está mal, no estamos calificando ni de bien ni de mal, pero lo que estoy diciendo es aportando herramientas para el desarrollo, ¿no? Claro, estamos deteniendo la posibilidad de un crecimiento. Exacto. Con respecto a esto de definir los roles y funciones, ¿qué suele considerarse como base para hacer esta delimitación que si bien de alguna manera vos y yo lo sabemos, me gustaría que lo expliques para las personas que están en esa instancia y que quieren avanzar en, bueno, vamos a empezar a poner orden, esto lo voy a hacer yo, esto lo vas a hacer vos, en función a qué variables se definen esas responsabilidades, roles, funciones. Mira, la base de eso y lo más fácil y que suele ser, a ver, son todas estas cosas ya por la experiencia y los 15 años que uno anda dando vuelta en las organizaciones y demás, suele ser hasta a veces odioso que se metan en estas cosas, pero es hacer el simple dibujito del organirama. Es sentarse a dibujar, che, cómo nos vamos a ubicar en este espacio. Es como cuando decidimos formar una familia, ¿no? O sea, si bien automáticamente, bueno, ok, si somos una pareja de mamá y papá, ya sabemos cuáles son más o menos nuestras posiciones. Después hablaremos de otros tipos, digamos, si yo mamá y mamá, papá, papá, no importa, no estamos en esto, pero digo, también ahí tiene que haber esa diferenciación de qué va a cumplir cada uno. Si uno hace la comida, el otro a lo mejor se pone a lavar la ropa. Entonces digo, la base está en armar la estructura de cómo nos vamos a mover en este ámbito, en este sistema, porque son sistemas distintos. Pensemoslo así, una cosa es el sistema familiar y otra cosa es el sistema del emprendimiento. Entonces, tengo que aprender a diferenciar. Si bien, si bien, puede que papá en un emprendimiento de alojamiento también quiera o tenga por experiencia, por antigüedad, por lo que sea, el rol del gerente o el rol del mayor responsable del alojamiento, el tema es que va a tener que aprender a conversar desde su rol de gerente y no de papá o no de esposo o no de pareja. Si no aprende a eso, o sea, si no aprende a diferenciar y así todos los demás, ¿no? Hablo de, te pongo el ejemplo de papá como te puedo poner el ejemplo de mamá, como te puedo poner el ejemplo del hijo mayor y el hijo que sigue. El intento de un emprendimiento familiar en lograr incorporar o diferenciar las conversaciones es clave. Entonces, armo la estructura del organigrama, pero no por persona, sino por responsabilidad. Después pongo la persona, ¿sí? Entonces, yo voy a necesitar un gerente, voy a necesitar un administrativo, voy a necesitar, no sé, una atención al huésped, voy a necesitar un comercial. Entonces, no pongo los nombres, después ubico los nombres. Primero identifico lo que tengo en base a los recursos con los que cuento y después pongo y ubico a los nombres y apellidos. Pero eso, como te digo, va a tener que aprender e incorporar, que es un aprendizaje, a conversar desde sus responsabilidades, no, o sea, de sus responsabilidades, perdón, dentro de ese sistema. Se me ocurre que esto, de acuerdo a cómo lo planteás, que también sigo compartiéndolo plenamente en cómo lo decís y en la manera de pensarlo, te da la libertad de que si esa persona ya no forma parte del equipo, puede ser reemplazada por otra y entonces lo que tenemos que buscar de alguna manera es una persona que tenga la competencia acorde a ese requerimiento. Entonces, digamos que facilita la puesta en marcha y que no se dependa de una persona sino que esté definida su función. Clarísimo. ¿Es así? Clarísimo. ¿Es así? Bueno, ahí marcaste, perdón que te interrumpa ahí un poco, pero digo, marcaste algo que es importante y esto es también a todo tipo de organización, no solamente a hotelería y que es la correcta o seria o responsable selección del personal, ¿no? Porque también hay veces y te puedo contar una anécdota de una empresa familiar que me tocó a mí, ¿sí? Que ya no está conmigo, no voy a mencionar los nombres, pero no importa, pero digo, era una empresa familiar donde estaba papá, mamá, hijo e hija y resulta ser que uno de sus hijos la verdad no tenía las competencias para cumplir el rol que se le estaba pidiendo, de hecho generaba más conflictos que situaciones positivas, hasta llegó un momento que bueno, yo como acompañante tuve la responsabilidad de decirle al dueño no me parece correcto que sigamos avanzando con esta persona en este puesto porque está contribuyendo, o sea, si no se forma va a contribuir en contra de lo que vos estás buscando. Me dice, no quiero tener líos familiares, esa persona no se toca, ¿listo? Yo no tengo ningún problema, eso es una decisión tuya, pero yo cumplo con mi responsabilidad y con mi ética profesional a contarte lo que yo veo. Entonces, si pasa, me pasó eso, es decir, esta persona no se toca porque no quiero conflictos familiares. Entonces, ahí es a donde digo que si no incorporamos las conversaciones y nos ubicamos en el sistema en el que estamos que no es lo mismo la familia y que no es lo mismo la organización o el emprendimiento, la podemos pasar mal. La podemos pasar mal. Es fácil. Y el resultado comercial también va de la mano de eso, sin dudas, porque si no es una persona que contribuye desde lo mejor que puede aportar al negocio, sin dudas que el resultado no puede ser bueno. Sin dudas, sin dudas, sin dudas. Aparte, tener en cuenta algo, yo también te mencionaba en uno de los puntos, es que tener en cuenta, si hablamos de liderazgo, liderazgo es sinónimo de servicio, de estar para el otro y es sinónimo de relación. Ahora, en un emprendimiento de alojamiento o hotelero que es servicio, es estar para ese huésped que llega, también es el incorporar esto que el servicio tengo que verlo desde tres puntos, de la persona, desde el contacto que tiene ese huésped con las personas, lo tiene desde el lugar, o sea, desde la habitación que va a tocar, desde el baño que va a tocar, desde la recepción que va a tocar, desde el sillón que se va a sentar, desde la mesa del desayuno donde se va a sentar y va a tocar el tema de los procesos, el tema de los procesos que es si tiene que hacer algún reclamo, si tiene que hacer algún pedido, si alguien le da la bienvenida, si alguien le da, no sé, digo, tienen que pedir una toalla más, si tienen que pedir jabón, digo, todo eso son procesos. Entonces, el servicio lo tengo que ver no solamente desde, ah, tengo esta estructura, la tengo hermosamente pintada, la tengo hermosamente decorada y acá está todo para vos. No, 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 después hay una parte que el huésped toca que es la persona y otra parte que el huésped toca que es el proceso. Entonces, tengo que identificar cada punto que el huésped toca para ver en qué puedo mejorar. Y obviamente que eso depende también de la cantidad de recursos con lo que el emprendimiento cuente. No podemos hacer todo, todo el tiempo porque tenemos recursos limitados, pero son importantes para la hora de ver cómo me relaciono con el huésped, ¿no? Acá me gustaría hacerte una consulta como para aclarar desde qué perspectiva hablamos porque el liderazgo creo que en general está como relacionado, vinculado al rol que tiene una persona en relación al resto en un equipo de trabajo y vos estás incorporando en esto que, digamos, que está como instalado en la creencia general a quien se le presta el servicio. Me gustaría por ahí si podés aclarar un poco más en torno a la orientación del liderazgo en todas sus dimensiones y cómo de alguna manera se posiciona la persona en relación a cada una de estas dimensiones. Ok, bien, entonces, voy a partir de una base. Para mí la palabra liderazgo, como te dije recién, es sinónimo, es una forma de ser, no tiene que ver con un lugar opuesto en ese organigrama, ¿sí? Es una forma de ser, o sea, que va desde el que está como gerente al que es colaborador en la limpieza sin desmerecer, ¿no? Digo, no estoy hablando de importancia, hablo de que para mí es una forma de relacionarme, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? Si es una forma de relacionarme, yo utilizo una metodología que es, te la cuento y es muy simple, que es R igual a R, que es relación igual a resultado, ¿qué significa esto? que dado el nivel de relación que yo tenga con X, con Melina, con un huésped, con mi socio, con mi colaborador, con quien sea, va a ser directamente proporcional al nivel de resultado que yo consiga, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo quiero, por ejemplo, en mi relación con mi equipo de trabajo dentro del hotel, quiero un resultado de 8, vamos a poner un número, 8, que tendré que describir qué significa 8, ¿sí? Tendré que describir qué significa 8 para mí. Si yo quiero un resultado de 8, mi nivel de relación con mi equipo no puede ser menor de 8 y tengo que ver qué significa relacionarme en un nivel de 8. Tengo que identificarlo, tengo que también trabajarlo con ellos para ver qué significa llegar a ese nivel de relación 8 para obtener un resultado 8. A ver, no quiero que nos cerremos en los números, lo que digo es el 8 tiene que ser descrito con acciones y resultados concretos, pero yo si yo tengo una relación con mis colaboradores porque soy, no sé, ya tengo menos desarrollo de inteligencia emocional o soy malhumorado que también hay que reconocerlo, hay que trabajar en verse uno mismo pero o no puedo lograr que mis colaboradores cumplan con lo que yo les pido o no puedo hacer de que mis colaboradores atiendan como se atendió culturalmente e históricamente en este hospedaje, tengo que ver de cómo cambio yo la relación con ellos para que ellos la incorporen. Entonces, el liderazgo, vuelvo al punto, tiene que ver con una forma de ser, tiene que ver con el trabajar la forma en que nos relacionamos, no con una autoridad o con un puesto en el organigrama y eso es un entrenamiento que es transversal, es a todo el equipo. Por eso hablo de que si vos no te entrenás, sí, perdón. no, 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 seguí que después te quiero hacer una pregunta. Dale, por eso digo que si vos no entrenás, no te entrenás, no entrenás a tu equipo, no trabajás en el desarrollo de esas relaciones, en el momento que ingrese un huésped, te vas a relacionar desde ese lado, te vas a relacionar desde ese lado. A lo mejor vos como dueño o como dueña le vas a hacer una sonrisa de más porque tenés otra responsabilidad, pero el tema es que cuando vos dejes porque salgas a la mañana y tengas que dejar la habitación para que te la limpien y te cruces con una colaboradora que está justo ordenando la habitación, también la sonrisa o el buenos días de esa persona va a impactar en el huésped. De alguna forma vos te Sin ninguna duda. Entonces, no es que yo soy el que sonríe y yo soy el que tiene que atender porque soy el dueño y lo atiende de esa manera. Digo, es todo el sistema. Bueno, en esto que seguiste hablando me lleva a la pregunta, ¿es esencial una forma de liderazgo para quien es el responsable de guiar de guiar el equipo y si ese rol de responsable no coincide con el del líder porque vos decís que es transversal y un líder puede ser un colaborador? ¿Cómo sería esta cuestión y cómo se maneja la falta o el desarrollo del liderazgo cuando no está en la persona que se supone debe guiar al equipo? Primero comenzamos por la persona que tiene que guiar al equipo. Muchas veces, para no decirte la mayoría de las veces, cuando una empresa o una organización o una empresa familiar me llama para contratar mis servicios, me dice, Nacho, necesito que vengas porque tengo que alinear o lograr que mi equipo cumpla con ciertos resultados. Mi experiencia es que cuando esa consulta o ese llamado viene de ese lado, el primero que tiene que trabajar es él. A ver si entiendo bien. Sería entonces que hay que trabajar para que esa persona desarrolle sus capacidades de liderazgo. El liderazgo sería algo que todos podemos desarrollar. Pero ni hablar que sí, porque es una forma de ser. Y es una forma, cuando hablo de una forma de ser, nos vamos un poco más a filosofar ahora. Cuando te hablo de una forma de ser, te hablo de que cuando tocamos a un ser humano, toquemos a un ser humano, no toquemos a esa persona, cuando digo toquemos es conversemos, pidámosles algo, lo formemos, digo, toquemos a otro ser humano, ¿en qué sentido con esto? Si yo, es muy, a ver, en una organización es muy delgada la línea entre tocar a un colaborador y verlo desde la utilidad que ese colaborador es para la empresa, o sea, lo útil que es, lo herramienta que es, en el buen sentido de la palabra, y la humanidad, o sea, tocarlo como un ser humano que le pasan cosas, que tienen cosas, que en su casa también tiene discusiones, que en su casa también tiene que pagar impuestos, que en su casa también tiene que sus hijos hacer tareas, que en su casa tiene que pagar el combustible, tiene que, ¿me explico? Es muy delgada, ¿por qué? Porque estamos en una empresa, y en una empresa se busca generar utilidad, entonces, todos los que colaboramos en una empresa tenemos que serle útil a la empresa, entonces, ¿qué te digo con que la línea es muy delgada entre tocar a una persona por la utilidad y por la humanidad? Porque, justamente por eso, porque estamos acá trabajando, porque generamos utilidad, porque buscamos, o tratamos de aportarle utilidad a esta organización, pero a su vez, yo no puedo despegarte de que sos un ser humano, entonces, el hecho del trabajar el liderazgo, el hecho de desarrollar mi liderazgo, es que cuando yo me pare enfrente de una persona, pueda tener esa capacidad, pueda tener esa capacidad, me ha tocado experiencias de responsables, CEOs de empresas, donde decían, che, pero este equipo, o el equipo se resfría mucho, había un alto nivel de ausentismo, me acuerdo, en una temporada invernal, acá, muchas ausencias por resfríos, entonces, inmediatamente digo, che, y si hacemos una, ahí me metí en el papel de asesor, lo estaba haciendo coaching, y digo, y si mandamos a algún profesional a hacer un relevamiento de las casas donde viven, para ver cómo estaba el tema de la temperatura, bueno, resultó ser que había muchas casas de esos colaboradores, estoy hablando de una empresa importante, no importa el nombre, pero no estoy hablando de, era una empresa familiar, importante, muchas de las casas de esos colaboradores no tenían puerta, Meli, puerta, tenían cortina, cortina, entonces, vos imaginate que yo te estoy exigiendo que vos vengas, o te ausentes menos, o te descuento por la ausencia, porque te estás resfriando muy seguido, y estás ausentándote muy seguido, y resulta ser de que bueno tenés puerta en tu casa, y vos me decís, Nacho, pero eso, a ver, hoy en el 2023, sí, Meli, y no tiene que ver esto con la situación económica del país, porque esto viene de hace tiempo, y pasa y mucho, entonces, digo, o me ha pasado hace muy poquito con otro cliente, no más de un mes, donde una colaboradora de otro cliente, digamos, no tenía, estaba pidiendo siempre adelantos en efectivo, ¿sí? Cosa también muy común de empresas que sus colaboradores van pidiendo adelantos, entonces, en un momento, digo, bueno, lo mejor habrá que acompañarla con la parte de educarla desde el punto de vista de su administración o financiera para que no, para que aprenda a manejarlo y no, claro, pero en la entrevista cuando intento profundizar a dónde, cómo vivía y demás, ahí descubro que no solamente ella colaboraba en su casa con su sueldo, sino que le ayudaba a su madre, ¿no? Entonces, digo, y vuelvo al punto, el tema del desarrollo del liderazgo como dueño de un emprendimiento, como dueño de una empresa, como impulsor de este tipo de cosas, cuando decidimos incorporar personas que colaboren con nosotros, sin dudas que son entre comillas ejecutivos o colaboradores que nos ayudan a generar utilidad, pero no dejan de ser seres humanos. Entonces, el hecho de trabajar nuestro liderazgo tiene que ver con esa sensibilidad, tiene que ver con esa sensibilidad. y eso es lo más difícil de trabajar porque son las habilidades esenciales de todo ser humano, ¿sí? Lo demás lo podemos encontrar al alcance de un clic en la computadora. la teoría, la herramienta, la gestión, el gestor de tareas, la aplicación, todo eso lo tenemos tutoriales en YouTube, tenemos 10 millones y medio. Ahora, y las 24 horas si queremos. Ahora, el aprender a tocar un ser humano, si bien vos decís, bueno, pero todos, digamos, nos relacionamos permanentemente, sí, 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 pero ¿desde dónde? Y eso no nos enseña ningún, vuelvo al principio, ¿no? De esto al alfabeto emocionalmente. Y yo te pregunto, para las personas que piensan y que sinceramente he tenido la posibilidad de ver en carne propia que hay personas que si no tienen marcada esta figura de autoridad y de alguna manera hay como una exigencia o un control no funciona. ¿Dónde está el límite entre el considerar a la persona como humana y la sensibilidad y la figura de autoridad y de responsabilidad o sea de cumplimiento de control para el cumplimiento? A ver, está bueno el tema porque te diría muchos ejemplos que fui viendo a lo largo de la historia, ¿no? Pero de la historia, de la experiencia. Se me ocurren un montón pero digo, ¿dónde está? La palabra autoridad no está mal porque me parece que tiene que haber una autoridad, ¿no? Como en casa, tiene que haber, está el rol de la autoridad y el rol a lo mejor de la persona más flexible, más permisiva, por lo general, digamos, está bien. El tema es el autoritarismo y el tema es el trabajar con el control. Todo eso tiene que ver con el miedo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el miedo, pero con el miedo propio primero. pero el tema es que después eso es transmitido al resto. ¿No? Mis colaboradores trabajan desde el miedo si yo tengo una forma de pedir y de dirigirme y de acompañar desde el autoritarismo. ¿Qué pasa a una persona cuando trabaja desde el miedo? El miedo no es una emoción mala, de hecho, gracias al miedo llegamos, estamos acá, hoy podemos hablar nosotros dos y tenemos miles y miles de personas en el mundo. Es una emoción muy interesante, pero el tema es que desde dónde, cómo actúa el miedo te puede paralizar, ¿sí? Te puede paralizar y que si te paraliza cometés, digamos, no actúas básicamente o actúas con error porque actúas temblando prácticamente o te eyecta, ¿sí? Te eyecta, te hace correr, te hace avanzar. Entonces, depende de cómo yo gestione mi autoridad es lo que yo puedo generar en mis colaboradores. Si yo genero un miedo que paraliza porque estoy todo el tiempo controlando, por ende, yo estoy todo el tiempo enfocado y pensando en el control de mi jefe o de mi responsable directo, eso es malísimo porque no me deja pensar. Solamente actúo en automático. Ahora, si esa persona me permite a mí actuar, gestionar y trabajar en libertad, lo voy a hacer con miedo, sí, porque hay cosas que a lo mejor no necesito experiencia o son cosas nuevas y demás, pero el miedo me va a ayudar a avanzar. Entonces, ¿qué otra forma tenés para mirar esto? Y es simple, cuando los dueños no están, cuando los dueños no están, fíjate el humor que hay dentro de la organización. Fíjate el humor que hay. ¿Y qué indicadores podríamos perdón, qué indicadores podríamos tener desde el lado de la persona que está en ese lugar de autoridad como para medir qué termómetro podría tener para saber si está haciendo un buen uso de la autoridad o está siendo autoritario? Esto que vos decís, pero él no ve cuando no está. ¿Cuándo está? ¿Qué indicadores puede encontrar? Bueno, ahí se puede trabajar sobre el bienestar de la organización, o sea, que la misma, que el mismo emprendimiento cree una forma de identificar cuál es el bienestar que queremos para nuestra gente. Y eso se trabaja en conjunto, eso se trabaja con el resto de, es más, hasta, porque yo no puedo, digamos, un error muy grande y que se hizo siempre y que ahora por suerte se cambia, es que la organización diga cuál es el bienestar de mi gente. O sea, los dueños o los CEOs o los gerentes digan, este es el bienestar para que la cultura esté en armonía y esté lindo. No, no, pará, a ver, bueno, me va a decir cuál es mi bienestar. No, o sea, yo no puedo decir cuál es tu bienestar allá en la cumbre. A lo mejor para vos tu bienestar es estar respirando aire limpio en el medio de la montaña tomando mate y yo estoy diciendo de que es darte pagarte el cupón para ir al gimnasio porque es saludable. Mirá, la empresa te da el cupón para ir al gimnasio, te lo da gratis. O la canchita de fútbol 5 para que vayan a jugar con los amigos. Eso no es bienestar. ¿Puede ser bienestar? Sí, si justo le pegaste que coincidió. Pero el identificar el bienestar de tus colaboradores implica juntar a tus colaboradores y preguntarle y empezar a trabajar que no es una cosa que se haga en una sola reunión. Empezar a identificar cuál sería el bienestar que quisiéramos tener acá para trabajar en armonía. Ese es un indicador. El otro indicador es que el líder trabaje en un mapa de relación que eso ya es una herramienta que es identificar qué relación yo estoy teniendo con vos que eso tiene una calificación ¿sí? y dada esa calificación es en qué punto yo quiero mejorar. Entonces, desde ese lado y cuando hablamos de relación siempre Meli es yo con el otro, ¿no? O sea, relación, sí puede haber una relación yo conmigo mismo, pero acá estamos hablando de responsables de un emprendimiento, estamos hablando de líderes o estamos hablando de gerentes, por ende tiene que ver con sus pares y tiene que ver con sus colaboradores y después también y hablar con el huésped, ¿no? Pero para yo trabajar eso tengo que trabajar en la relación con el otro, tengo que preguntarte a vos, che, ¿cómo considerás esta relación que estamos teniendo nosotros dos ahora en este impreciso momento? Y vos me vas a decir Si me ocurre que Sí, perdón. No, claro, es decir, che, y mirá, yo la veo que es media que es tensa o que es saludable. Ahora, te agrego más complejidad a esto. ¿Cómo? O te digo la pregunta, digo, ¿cómo haces para lograr que tus colaboradores te digan eso? Trabajar la confianza. Esa es la base. Trabajar la confianza. ¿Y qué pasa con esta cuestión de manejar la autoridad con miembros de la familia? ¿Cómo delimitar la figura de autoridad de quien guía al equipo cuando a nivel comercial o de proyecto tenemos el mismo derecho de alguna manera a hacer la autoridad? ¿Cómo se delimita eso y cómo se hace cumplir hacia el otro cuando uno toma el rol de autoridad? ¿Se entiende? Bien. Sí. Sí. O creo que sí. A ver. El tema, vuelvo al punto que hablábamos antes que es el tema de identificar por un lado quién de este sistema o sea de este equipo está en condiciones de asumir ciertas responsabilidades. Primero por ese lado. ¿Sí? Y después cuando uno acuerda de que asume ciertas responsabilidades y eso entiendo de que termina siendo un acuerdo de decir che, vos te vas a dedicar a esto yo me voy a dedicar a esto dentro de de este sistema pensá que vos dijiste también la palabra compromiso compromiso viene de que tenemos una relación y que nos vemos a largo plazo juntos ¿Sí? Cuando vos te juntaste con tu pareja asumiste un compromiso y asumir ese compromiso es verte conjuntamente a largo plazo Ahora para sostener ese compromiso yo tengo que sostener los acuerdos Entonces si yo asumí esta responsabilidad si yo asumí estas tareas y todos estamos ordenados ya en cada cual en su lugar más allá de que tengamos que interactuar porque no estamos hablando acá de silos aislados y que cada cual tiene que hacer cuidar su quintita y listo no tenemos que interactuar también que eso es un ejercicio pero si cada cual tiene su ubicación su responsabilidad su orden te puedo asegurar que la eficiencia y el gasto de tiempo va a ser mucho mejor y mucho más óptima entonces la delimitación pasa por el orden pasa por el orden por tener claro bien porque bueno creo que quediste exactamente en la respuesta que estaba buscando de alguna manera porque veo en varias oportunidades esto de como la disputa por el rol de autoridad y creo que justamente se debe a esta falta de acuerdo a esta falta de claridad y de establecer los roles que cada uno van a cumplir y entonces en ese contexto de falta de claridad es cuando se da la confusión y la competencia en lugar del trabajo colaborativo claro sí a ver en toda relación vamos a la obviamente corporativa empresarial la impecabilidad de los acuerdos tiene que estar presente y es hasta dónde llegas voy hasta dónde llego yo porque si no vamos a estar y que es típico obviamente de la empresa familiar y que así han surgido y así han crecido y está digamos hay que celebrarlo hay que agradecerlo y hay que honrar eso pero hoy a la velocidad con la que vamos y con la tecnología los avances tecnológicos y el avance de la información no puedo tirar el córner saltar a cabecear atajar y pitar el silbato para decir que fue gol o sea yo viví con mi papá su emprendimiento su fábrica que era abrir la fábrica barrer limpiar comprar pagar digo hoy mi papá no podría existir si bien no tengo la suerte de tenerlo vivo pero digo esa fábrica de esa forma no podría existir porque vos no podés fumar, pitar y oler al mismo tiempo entonces desde ese punto de vista el hecho de trabajar en la impecabilidad de los acuerdos para saber hasta dónde llega cada uno que después a ver no quiero que nos estructuremos con lo que estoy diciendo no significa que no nos ayudemos no significa que no trabajemos que vos no me pidas a mí Nacho anda vos al lavadero a buscar las sábanas no, no, no no significa eso lo que significa es que si es tu responsabilidad vos me podés pedir esa tarea pero sigue siendo tu responsabilidad que llegue eso en tiempo y forma acá no me podés echar la culpa a mí si a mí se me pinchó la goma en el camino y no llegué es tu responsabilidad Meli ahora me podés pedir que colabore con eso sí y creo que también valdría aclarar que estos acuerdos pueden ir modificándose tampoco son algo rígido para siempre si en la práctica durante un tiempo hay incomodidades o se ve que alguien tiene un mayor potencial para una actividad que otro creo que también la flexibilidad aplica en este caso como para que siempre se optimice lo máximo perdón se optimice lo máximo posible el resultado ¿no? sí pero te agregaría algo a eso es que primero tengo que poner por encima el objetivo y la visión porque cuando yo cierro un acuerdo o sea al principio comenzamos a hablar de ese faro ¿no? de ese norte de esa visión que tenemos que tener en claro todo lo que sigue después o por debajo de eso todas las conversaciones tienen que estar alineado a eso ¿qué significa esto? che esto que estamos haciendo en este momento nos acerca o nos aleja de esa visión y es la pregunta que me tengo que hacer de forma permanente ya sea de cómo abrí la puerta de cómo pinté el frente de cómo le mandé el mail de cómo le dije hola de cómo le dije buen día de cómo dejé el cenicero de los puchos en la galería con puchos todos todo tiene que estar en base a esta pregunta che esto que estamos haciendo dejando de hacer nos acerca o no aleja y si hay un acuerdo que se tiene que cambiar tengo que tener ojo sí tiene que tener flexibilidad pero es como a ver no puedo andar cambiando todo el tiempo si no tengo que lo que hacer es seleccionar mejor porque a ver llevémoslo a un equipo de fútbol es como si qué sé yo pongo a un chico a una persona que le gusta jugar de defensor o que cree que le gusta jugar de defensor porque sabe que es lo único que hizo siempre bueno empieza a jugar y al partido siguiente te dice no mira poneme de lateral ahora allá quiero ir de lateral y al otro partido viene y te dice mira no me siento muy cómodo ¿me podés poner en el medio campo? pues sí pará flaco o sea tengo que claro iríamos al otro extremo claro que quiero que tengas en cuenta con esto es que cuando el sistema está armado o sea cada cual está ubicado en su lugar con sus responsabilidades y tareas cualquier movimiento que se haga o sea un nuevo acuerdo porque yo me mueva todo el sistema se mueve exacto es un efecto cascada bien entonces lo que tengo lo que tengo que revisar es qué movimientos se dan si hay que hacer nuevos acuerdos clarísimo estamos muy profundo Meli ya a este nivel sí y a mí me encanta porque la verdad es que creo que en general estamos ante una situación no sé si tiene un nombre pero yo le diría resultadista o sea todo todo se analiza desde el resultado y no se están analizando las verdaderas bases o los orígenes de esos resultados y creo que en estos puntos es en los que hay que trabajar porque sinceramente sería como fácil el querer vender entre comillas la idea de que con 5 tips de marketing vas a resolver la falta de venta o la rentabilidad que buscas y yo en lo personal creo que va muchísimo más allá de ciertas herramientas puntuales que tengan que ver con algo técnico hay un montón de variables que no se están considerando cuestiones de las que no se está hablando y no se están observando como para empezar a ser real cambios verdaderos cambios que que surjan desde la esencia del proyecto y que eso derive en resultados sostenibles también claro a ver no por lo general siempre buscamos resultados en todo lo que hacemos desde lavarnos los dientes hasta ir a salir a caminar eso no es tan mal lo que tiene es que como vos decís en esto de que si tenemos el foco en el resultado o sea resultadistas lo que vamos inmediatamente cuando no nos dan los resultados lo que cambiamos es la acción entonces yo salía quiero bajar de peso o quiero estar más saludable entonces salgo a caminar y resulta ser que los resultados no me están dando por ende me meto ahora en el gimnasio cambio totalmente me voy adentro entonces digo por lo general cambiamos la acción y lo que hay que cambiar primero para hacer un cambio profundo es en realidad la interpretación pero acá ya me estoy metiendo en una cuestión ya hasta ontológica que no quiero no quiero mezclarlo porque sería de seguir hablando dos horas más pero tiene que ver con nuestra forma de ser sería para otro episodio sería para otro episodio pero pero digo no hay veces que no hay que cambiar la acción para obtener el resultado y cuando hablamos de acción recién hablabas desde el marketing desde lo que puede ser la publicidad el diseño lo que sea hay veces que decimos che no vamos y cambiamos de consultora o vamos a buscar a alguien de mayor experiencia no, no tiene que ver a veces con eso tiene que ver con cómo yo estoy viendo y planteando la situación para que después me lleve a esa acción a una nueva acción y a un resultado distinto y eso es un cambio desde el punto de vista ontológico es un cambio transformacional más profundo pero bueno es un trabajo es un proceso y esto otra cosa Meli porque ya después tengo que ir dejándote es y que les digo a todos por igual y soy muy duro con esto eso no es una pastillita mágica punto número uno o sea no es que la tomás y mañana resuelve todo punto número uno y punto número dos es un proceso y es un proceso que es tuyo o del cliente que lo asume no de el consultor o el asesor que lo acompaña entonces son cosas que se tienen que entender como en un tiempo estos cambios que por ahí son más profundos son cambios que si alguien te lo vende a un emprendimiento viene una consultora y le dice che yo en seis meses te cambio esto que abra los ojos porque le están le están robando la plata estos son cambios que llevan un año dos años tres años te diría como mínimo una transformación cultural en una organización sea de lo que sea no es menos de dos años si alguien viene una consultora un consultor un coach mongorito flores viene y le dice yo te preparo un plan de una transformación en seis meses abrir los ojos porque le están robando la plata entonces no es pastillita mágica y el cuarto punto y ahí si te cierro es esto tampoco no es para todo el mundo y no es para todo el mundo en todo momento hay momentos y momentos y hay personas que están más abiertas a esto y hay personas que están menos abiertas a esto y eso se respeta también y eso se respeta sin dudas sin dudas bueno pero estamos abriendo estos espacios y estamos poniendo sobre la mesa estos temas de conversación porque vienen a acompañar un montón de cambios que se dieron creo que el tema de la pandemia fue un antes y un después y que eso también nos dio un una noción de que todo puede cambiar y que nada es seguro como vos decías al principio y que entonces merece el esfuerzo por ahí ponerle un poquito la atención ahí y ver qué es lo que podemos sacar de bueno de todas esas situaciones que vienen a hacernos tambalear un poco o nos mueven un poco el piso creo que esto es el el inicio de un gran cambio de interpretar y de de ir hacia otro tipo de acciones solo el comienzo de aquí en más creo que que tenemos un campo super fértil para para trabajar en un montón de cosas que vayan hacia los resultados que cada uno quiere así es así es así es y bueno y es una inversión es una inversión pero si les aseguro y eso es por trabajo personal porque yo también tengo mi empresa mi fábrica o sea soy un emprendedor también es que lo que te da el trabajar esto con el tiempo es vieron que todos tenemos una una mochila atrás cargada cada cual tendrá su piedra ¿no? con con responsabilidades con historicidades con mandatos con el que dirán con lo que sea pero yo les puedo hacer lo que cuando trabajemos cuando se trabaja en esto uno va descargando esa mochila y va más liviano por la vida porque nadie tiene ganas o sea nadie comienza un emprendimiento para pasarla mal y yo conozco muchos empresarios que la pasan mal quejándose no insisto no me no me voy a meter en la economía ¿no? porque eso también es parte pero quejándose de que sus colaboradores no están alineados que no cumplen con lo que se bla 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 y digo bueno ¿y qué estás haciendo distinto? ¿y los capacitas? no ¿y los entrenas? no ¿y le pusiste gente a disposición? no ¿y los seleccionás bien? no bueno macho o sea la cosa por la cosa sola no va entonces si vos vos tenés ganas de 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 seguir haciéndote o sea vos pusiste entreprendimiento para sufrir para pasarla mal para empastillarte y poder dormir ¿en serio que pensaste eso el primer día que se te ocurrió poner emprendimiento? no no hay forma de que vos pongas un emprendimiento para pasarla mal la pones para para a lo mejor para expresar tu sueño para brindar un servicio después pasan cosas sin dudas pero el tema es que si vivís en la queja y no haces nada distinto vas a seguir estando igual sigue igual la situación sin dudas sin dudas hay cosas externas no tengo duda todo esto que hemos conversado si si el contexto influye influye un montón pero está buenísimo esto de poder mirarnos cada cual y ver que es lo que hay que cambiar y optimizar para para ir hacia donde nos sentimos mejor en todo sentido así es bueno meli gracias bueno nacho gracias muchísimas gracias y sin duda que queda abierta la posibilidad de seguir profundizando en estos temas que has abierto por este episodio te agradezco un montón beso grande y bueno que siga muy bien y que esto que les aportaste a las personas que están escuchando espero que les sirva mucho dale ojalá a disposición para cuando desees y deseen muchos saludos y así pasó la entrevista completa a nacho milani espero que te haya servido y me encantaría que me cuentes si estás en esta situación de emprendimiento familiar empresa en entornos de alojamiento que compartas tu experiencia cuáles son esos inconvenientes obstáculos oportunidades que se presentan en este formato familiar y si todavía no me seguís en spotify youtube te invito a que lo hagas para estar siempre atenta atento al nuevo contenido y bueno espero siempre tus comentarios para poder aportar también experiencias a otros colegas muchas gracias por quedarte hasta el final chau hasta el próximo episodio